El dirigente sindical Armando Cepeda López dijo que en los últimos meses ha habido un avance en el respeto de los derechos de los trabajadores. Las empresas están tomando conciencia sobre su papel en el momento de la crisis que vive el país desde abril del año pasado. El avance ha estado dado desde la perspectiva en que se ha mantenido en algún nivel la defensa de los derechos y la estabilidad en el trabajo. Y eso hace que los empresarios cumplan la cabalidad con respetar las normas y el marco jurídico laboral. Aunque se han presentado algunas debilidades en la relación laboral, dado que muchos empresarios han visto como una debilidad la situación en que ha caído el país. Una debilidad para la inversión. Cepeda López explicó que la mayoría de las empresas están invirtiendo en higiene y seguridad ocupacional en el trabajo. Un tema que hasta hace algunos años era menospreciado por las corporaciones. Y las condiciones laborales, que es una de las formas más importantes para crear una buena relación laboral, pero las condiciones de trabajo en lo establecido en seguridad y la higiene del trabajo, que sin seguridad y sin higiene no hay salud y sin salud no hay productividad, no hay avance y eficiencia. Entonces, estos son elementos que conllevan para atraer la inversión. La estabilidad en el respeto al derecho del trabajo y dando la oportunidad a estos inversores para que ellos establezcan su dinámica productiva en el país, dando las inducciones necesarias a los trabajadores en el sector donde se está invirtiendo. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.